Y aquí llegamos, con el legado, ranchero Joaquirito vamos todos cortando la caña Al son de esta cumbia pronto llega la mañana Con mucha alegría iremos todos cortando Esta cumbia salta también, iremos bailando Dale, 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 toma tu machete Si no te las puede buscar, ¿quién te lo sujete? Dale, 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 toma tu machete Si no te las puede buscar, ¿quién te lo sujete? Sigue, 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 sigue bailando Dale, 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 toma tu machete Si no te las puede buscar, ¿quién te lo sujete? Dale, 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 toma tu machete Si no te las puede buscar, ¿quién te lo sujete? Dale, 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 toma tu machete Oye Freddy, wale su globes, dale Lo que te hace pensar, que ya te estoy olvidando No te he dejado de amar, no sabes desde cuando Por eso te consentí, desde que estaba empezando Porque tú eres para mí, el sol que me está alumbrando Si vives conmigo, rato placentero No me des motivo, pa' que te olvides y yo te quiero Si vives conmigo, rato placentero No me des motivo, pa' que te olvides y yo te quiero Rato placentero mi amor Vacila, vacila Legado ranchero Y la palma arriba, 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 arriba Si vives conmigo, rato placentero No me des motivo, pa' que te olvides y yo te quiero Si vives conmigo, rato placentero No me des motivo, pa' que te olvides y yo te quiero Vacilando, vacilando Oye, Fernando Revienta ese timbal Y así seguimos recordando viejos temas Oye Morena, si me sigues molestando Voy a ponerte una trampa para que caigas en ella Para que digas que yo soy un hombre malo Que no tengo sentimiento por si acaso me exageras Oye Morena, si me sigues molestando Voy a ponerte una trampa para que caigas en ella Para que digas que yo soy un hombre malo Que no tengo sentimiento por si acaso mensajera Me llaman el cazador Porque ando en busca de amores Me llaman el cazador Porque ando en busca de amores Quisiera ser picaflor Pa' vivir de flor en flor Quisiera ser picaflor Pa' vivir de flor en flor ¡Ándale, Jorgito! ¡Vamos a la esa guitarra! Me llaman el cazador Porque ando en busca de amores Me llaman el cazador Porque ando en busca de amores Quisiera ser picaflor Pa' vivir de flor en flor ¡Ay! Quisiera ser picaflor Pa' vivir de flor en flor De la isla grande De Chiroé Esto es El legado Ranchero ¡Oh, vale! ¡Je, je, 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 je! En Arisa Producciones ¡Se acabó! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je!